Quiero presentarles rápidamente con bombos y platillos en este espacio tan importante para la Ciudad de México a Edith Encalada, una de las voces más atractivas de la actualidad, quien le ha rendido ya homenaje al Divo de Juárez y bueno, pues vamos a estar aquí presentes porque tiene una serie de presentaciones aquí en la Ciudad de México Dije, vente Edith inmediatamente para que nos platiques un poquito ¿Dónde nace Edith Encalada? Para nuestro público Un gusto saludarte y te agradezco la invitación Juan a tu programa Saludo a tu auditorio con muchísimo gusto Y pues Edith es originaria en Mérida, Yucatán Yo soy yucateca, pero vivo en Cancún desde los ocho años Entonces, pues soy de ambos estados Oye, andas entre, bueno, en todos los estados de la República Mexicana ¿Dónde nace tu talento? ¿En dónde? ¿En qué escenario nace tu talento? Pues mira, desde niña surgió el gusto por el canto Y a los seis años mi madre me regaló la oportunidad de cantar con músicos en vivo O sea, en Mérida, Yucatán Para participar en un concurso de Raúl Velasco siempre en domingo Uy, estuviste con Raúl Velasco Pues lo conocí años después, tuve la oportunidad y estuve en su programa Porque el señor tuvo el detalle conmigo de mandarme a llamar al escenario No para cantar, pero sí porque le llevábamos un cuadro de la Virgen de Guadalupe Que mi madre lo había hecho especialmente para él Entonces, fue la primera vez que se transmitió siempre en domingo Desde Cancún, Quintana Roo, en el centro de convenciones ¿Y qué año fue eso? Uy, tenía yo que como nueve años Entonces, bueno, a los seis años intenté participar en este concurso Que era grabar una canción de Angélica Vale Comprabas los zapatitos y se llamaba En busca del amor Entonces, con la pista tenías que grabar tú la canción Y mandarla por correo al programa de Raúl Velasco Entonces, a mi mamá se le ocurrió la idea, con sus amigos músicos De que se grabara la canción en vivo Entonces, grabé y fue la primera vez que tuve un micrófono en mi mano Cantando y viendo a la batería, al guitarrista Y me enamoré de la música Me enamoré del canto Y de ahí, pues, no tuve respuesta La verdad, se mandó Te iba a preguntar justamente eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo también decía Pero imagínate en esos tiempos Pues la verdad, mandabas la canción por correo Quién sabe cuándo llegaba O sea, no tuvimos respuesta Después, años después, llegó un concurso De la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores Llegó a Cancún Y fui finalista de ese concurso Ganaron las que bailaban mambo, la verdad No fue por canto Luego, me dan la oportunidad de participar en Jugamos a Cantar, también en Cancún Llego a la final Pero hay un issue ahí Porque la edad límite era hasta los 10 años Y yo ya había cumplido los 11 años Entonces, ya no pude participar en el nacional Que era el que ya, ¿no? Para venir a México Y estar en el programa de Raúl Velasco Pero te digo que tuve la oportunidad De conocerlo en persona Porque le llevamos ese detalle El día de su programa Y fue, pues, muy lindo Muy lindo de su parte Y te has preparado durante todo este tiempo Porque dices, a los 9, 10 años Tuviste la gran oportunidad De estar con músicos y todo Te enamoraste justamente Y ibas ¿Tú querías realmente estudiar otra cosa? ¿O ya querías hacer esto? Siempre, siempre quise seguir cantando Cuando estuviste siempre domingo Ahí en el centro de convenciones ¿Qué sentías tú? No, pues, imagínate la emoción De estar con Raúl Velasco Tú querías estar ya cantando Yo quería que me dijera Claro, claro, claro Yo quería cantar, ¿verdad? Pero me presentó diciendo Tengo que No acostumbro a presumir mis regalos Dijo el señor Velasco Pero esta vez lo tengo que hacer Obviamente ya me tenían Para entrar al escenario con él Su staff que mandó por mí Y entonces me pasan al escenario Y el cuadro casi de mi mismo tamaño Te imaginarás, ¿no? Y presentó el cuadro de la Virgen de Guadalupe Piro grabado a relieve Que era una de las artesanías Que mi madre había elaborado para él Y esto fue muy emocionante Me preguntó mi nombre Cuántos años tenía Lo que me gustaba, etcétera Y fue un detalle para mí Pues muy bonito Estar en el mejor programa De la televisión mexicana No en ese tiempo de música Porque era una gran proyección En la música Pero fue así Y ahora yo te he visto En programas ya nacionales Te he visto en muchos programas nacionales Ahí estuve contigo también Sí, claro Por supuesto Ya estuviste con nosotros en la mañana También en Canal 6 No, pues qué emoción De verdad Qué emoción En Canal 6 de Multimedios Estuvimos ahí Escuchándote el Día de las Madres Porque llevaste un agasajo De verdad A todas las mamás De México Para cantarles las mañanitas Y tu canción Tus canciones Tus temas Son temas tuyos Interpretas Son temas tuyos Tú los escribes O son temas que obviamente Pues obviamente Tienen este Autor Autor Sí Por ejemplo Mi EP anterior Que lo lanzamos en septiembre 8 Es un EP que contiene Cinco canciones Se titula México María Chitequila Lo grabé en el estudio De Carmelita Salinas Es mi madrina De este EP De este disco Porque se grabaron 10 canciones Escuchó Carmelita Las canciones Le gustaban Se enamoró Seguramente Claro Me ha compartido El ingeniero de audio Que estaba con ella Porque pues era su estudio Imagínate Entonces pues Se adelantó ¿Verdad? Pero sé que recibo Su luz Desde el cielo Este EP contiene Cinco canciones Señor Caballero Que es una encuautoría Con una escritora De Estados Unidos Guille Magaña Tenemos ahí también Un mariachi Tres tequilas Y tres tequilas Que es de mi autoría Tenemos No valió la pena Marte También de mi autoría Tatuajes Del señor maestro Joan Sebastián Y la protagonista Que también es una canción De mi autoría Ese disco Bueno ya está En todas las plataformas digitales Por ahí lo pueden buscar Y descargar Y ahora venimos Con esto nuevo Que estamos escuchando Que es Menace del corazón Que es de nuestro Adorado Alberto Aguilera Valada Es Juan Gabriel Que padre Oye y Si nos vas a cantar ¿Verdad? Claro que si Con mucho gusto Mañana tienes presentaciones Mañana O todo el fin de semana Si Por eso estás en México Si Si Traemos ahí en la agenda Varios programas de televisión Te agradezco Mañana tengo un gran evento También Que es de Forjadores de México Me han Este Honrado Con un galardón Que voy a recibir El día de mañana Y voy a estar cantando ahí Con mi mariachi El mariachi juvenil de México Que más Que más Vas a tener Antes de Entrar al escenario Este El lunes Estaré como panelista En la Cámara de Senadores Por el Internacional de la Mujer Voy a estar ahí Este En un foro Que se va a hacer En la Cámara del Senado Muy bien Oye ¿Cómo podemos descargar tu música Y en dónde te podemos encontrar? En todas las plataformas digitales Ya está disponible Mi EP México Maris y Tequila Al igual que los sencillos Del maestro Juan Gabriel Y este nuevo Que es Menace del corazón Ya Este Lo pueden descargar Lo encuentran también En mi canal de YouTube Ahí pueden mirar mis videos musicales Se pueden suscribir Darle like Comentarios Etcétera Mis redes sociales Me encuentran en Facebook E Instagram Arroba Edita Encalada Cantante Mi website Triple W Edita Encalada No pues muy bien Muchísimas gracias Y ahora sí Pues deleitanos Con lo que Dios te dio Aparte de muchos atributos Y talentos que tienes Muchísimas gracias Juan Te invito a pasar al set ¿Te parece?